En Santa Fe de Antioquia, los orfebres siguen siendo ejemplo, con sus manos creativas convierten el oro en polvo que sacan del río Cauca de manera artesanal en joyas muy bonitas. Vanessa Borrego nos cuenta más de este espectacular trabajo que realizan en la ciudad madre del occidente del departamento. Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, así como usted lo dice, aquí en Santa Fe de Antioquia esta sigue siendo una actividad patrimonial ejemplo. Y antes de la pandemia del coronavirus, muchos de los turistas que venían de visita a Santa Fe de Antioquia también llegaban con el objetivo de conocer más acerca de la filigrana, una tradición que aún sigue viva. Aquí está el informe. Cuando se habla de arte, creatividad y filigrana, se habla de Santa Fe de Antioquia. Manos que hacen magia y que tejen parte de nuestra historia cultural, por ejemplo, la bola tejida que lleva en el mercado cerca de 90 años y que ahora es clave para fabricar diferentes joyas. Las primero eran solo bolitas, solo bolitas. Y ahorita, si usted mira, también hay argollas. La orfebrería se practica en Santa Fe de Antioquia hace más de 150 años. El oro es traído del río Cauca en polvo o grano para luego ser fundido y convertido en hilo, de donde finalmente salen alhajas hermosas, piezas de oro o plata que por tradición la mayoría de santafereños lucen. Usted puede ver una señora descalza trayendo leña del río y con unas aretas de oro. Regalar oro es una tradición a todo el que nace. En Santa Fe de Antioquia hay cerca de 14 orfebres, 8 joyerías y la Asociación de Filigrana. Lugares donde hacen magia con el oro. Todo un trabajo artesanal reconocido como patrimonio inmaterial. Además, les cuento que aquí en la Ciudad Madre ha sido muy común realizar la ruta de la filigrana. Se trata de un viaje que se le hace a los turistas que quieren conocer más acerca del oro. Los guías profesionales hacen un recorrido a los turistas para enseñarles todo el proceso desde la extracción del oro hasta convertirlo en hermosas joyas.